Ya estamos de vuelta en nuestro miércoles místico con nuevas historias en nuestro entremedes. Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar participando en Expo Esotérica en el World Trade Center. Gracias por ver el video. No, va a estar justamente en las instalaciones de Aura Mágica en Tajín. Entonces, la dirección, mi estimado Lalo, ¿cuál es? Es Tajín 223, departamento 1. Ok. No tenemos timbre, así que por favor, toquen la ventana de las piedras o de las latas. Entonces, el horario va a ser de 6 a 8 pm. Ahí está. Toquen la ventana donde están las piedritas de colores o las latas y con gusto, ahí vamos a estar todos. Ahí sí. Apoyando a Fran. Entonces, si quieren visitar a Fran, bueno, pues ya lo saben, ahí en Aura Mágica, en las instalaciones de Aura Mágica, pueden mañana de 6 a 8 de la noche en Tajín, queridos Comenzales. Ya también pondremos la dirección en un rato más a través de Facebook y de Twitter para que lo tengan todos ustedes. Y bueno, pues ahora sí, mi estimadísimo Pierre, vámonos contigo, Pierre, para que nos presentes que vamos a degustar de Entremes. Señor Cariño, Comenzales del Ajo, para nuestro Entremes estaremos degustando en la mesa número 1 esta historia que nos comparte nuestra querida amiga Sexto Sol, donde la leyenda y la historia unen sus caminos con este sueño, Tania Sueña. Buen apetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, pregunta, pregunta que yo suelto en este momento, ya debatiremos más adelante, por supuesto, sobre esta temática, queridos Comenzales. Pero, ¿las pesadillas que tanto contacto tienen con el mundo paranormal? ¿En qué punto la pesadilla deja de ser un simple fenómeno bioquímico, neurológico, de procesos de la mente y se empieza a convertir en un fenómeno paranormal que nos persigue, nos atrae? Bueno, también díganoslo, tenemos nuestra encuesta del día, que ya regresando a un plato fuerte, inmediatamente la metemos para saber cómo va nuestra encuesta. Pero bueno, queridos Comenzales, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Si, ya por aquí ya están hablando de regalos, muchísimas gracias a aquella persona. Y bueno, queridos Comenzales, vamos a ir justamente, como ya lo saben, en voz de nuestro estimadísimo Dimas, que quién más puede darle tanto énfasis y tanto desarrollo a sus historias que con aquel bocerro, no, 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 del buen Dimas. Pues vamos con esta leyenda, así que, por favor, vámonos, vámonos Dimas, prepárate, que ya vamos con esta historia de Sexto Sol. Muchísimas gracias, y besotote, hasta la chinampa flota. No sé si tenga voz para contar historias, pero es un excelente cantante, así que... Ahí está, ahí está, ya lo ves. A sus fiestas. Vámonos Dimas. Vámonos Dimas. Este viaje lo iniciaremos en una balsa junto a Morfeo, llegando hasta la parte más profunda de los secretos, de los sueños que Sexto Sol nos comparte. Hoy, el día de hoy, Tania sueña. Aún puede verse el cadáver de aquella mujer, atorada en un carrizo a orillas del canal, denota un gesto de temor en su sonrisa sardúnica, Cuasi despierta, su espíritu deambula entre la niembra. Aquel ambiente es sólo producto de su imaginación. La realidad es por sí misma una puerta a su nuevo sueño, Fantasma que una y otra vez repetía sin espiral descanso, En forma diabólica, en el inconsciente, en su mente, continuo caos, en su peregrinar, Ella vuelve a despertar. Ábreme la puerta, o te vas a arrepentir. Tania calla con sus manos, un gemido desesperado. A través del corredor, la lluvia apaga los gritos internos, Ensordece sus pensamientos hasta el grado del hastío. Afuera de la casa, una entidad invisible, pero familiar hace presencia, Letargo del continuo acoso de su perseguidor. Trae consigo recuerdos e imágenes que pasan por la mente de Tania, Remembranzas de una vida ajena. Una tristeza cargona en su instante, Sin embargo, empezaba a percibir una extraña sensación que la hacía despertar. Un aire frío, corre por cada rincón de aquella casa. Súbitamente, una imagen mental viene a ella, Permitiéndole ver cómo corrían por todo el piso las paredes de aquella casa, Una gran masa de gatos negros y ratas negras que fluían como un río. Se funden en obscuridad. Abre los ojos. Ella despierta en las escaleras de la entrada de la casa. En un instante, una entidad lala fuertemente por los cabellos. No obstante, sus forcejeos e intentos por defenderse, Sienten en la espalda y la cabeza el continuo impacto de cada escalón. Sin poder hacer nada, Trata de sujetarse a unas raíces que están a ras de tierra. Pero la tierra se abre tragándose a Tania, Llevándola hasta su remota entraña. Una cueva interna que parece tener un camino desolador. El frío y la humedad traen dolor a sus heridas. Por un momento, Tania siente la enormidad de aquella caverna donde camina sin descanso. Ese olor a humedad lo nota nuevamente. Por un instante se asfixia al percibir la profundidad del espacio que la rodeaba. Era su soledad, la eterna compañera, Que una y otra vez le daba fuerzas para seguir hasta encontrar una salida. Lágrimas salían por sus ojos para seguir hasta encontrar una salida. Lágrimas salían por sus ojos. Cansada, sentía desfallecer por aquel sendero tenebroso. Una y otra vez su mente clamaba, ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir? Pocos recuerdos aún tenía de lo sucedido. En el momento anterior al despertar, Una amnesia iba ahorrando el recuerdo del sueño anterior. Solo podía recordar el frío y humedad de aquella casa. La misma casa, imagen que iba y venía a su mente. Al volver en sí, a lo lejos, Pudo percibir una salida. Un palpitar. Un gemido. Con ansiedad y cautela, apresuró su andar. Al llegar a la salida, Todo parecía estar tranquilo. Pero lo que se mostró ante ella, No lo pudo creer. Era un mundo acuático. Extensiones de tierra flotantes con flora y fauna. Única y extravagante. Cada árbol que se encontraba en ese lugar era de colores diferentes. Y en luz de frutos contenían ojos que observaban por todos lados. La tierra estaba conectada por canales de agua pristina y cristalina. A lo lejos podía ver una gran cascada descendiendo de una enorme montaña de cristal. La forma era igual a la de una pirámide prehispánica. Tania apresuró su andar. Al mirar aquel pasaje, cansado de tanto caminar, Para tomar agua a la orilla del canal, Bebe y lava sus ceritas. En un segundo, observa una ligera negrina que flotaba y fluía sobre el agua del canal. Alrededor de ella, por un instante, Escuchó una voz femenina llamándola, Tania, Tania, Tania. Tania resbala y cae al canal. Trata de salir del agua, pero se enreda con una raíz de lirios, Las cuales abundan y flotan sobre los caminos acuáticos. La desesperanza de aquel intento por salir del agua resulta fallido, Y en ese momento, el cadáver de Tania flota. Es arrastrada a la orilla del canal. En su semblante se puede notar una extraña sonrisa de terror. El tiempo parecía correr y a la vez detenerse, Al contemplarse a sí misma. Tania se levanta de la tierra. Cuasi sonábula, Deambula, pero el arbolado paraje. Su corazón palpitante anuncia una extraña sensación de delirio, de persecución. Caminando por aquella nulina, Podía sedentir el baile de su esqueleto a través de su cuerpo. El frío y la humedad corrían su andar. Entonces, Tania despierta. Tania camina por el estrecho corredor. Tropezando, baja las diminutas escaleras. El rancio olor de la cocina aburiza sus parasotias. Abre el refrigerador. Saca un huevo. Vierte el aceite. Deposita el huevo en el aceite infriente. Y observa la yema. La cual es una mórula activa. Ensimismada. En una procesión mitótica. Sorprendida, pica la mórula con el tenedor. El fragor del calor numbra momentáneamente su vista. Tras forzar sus ojos y enfocarlos. En el sartén se va dibujando la silueta de un feto humano que se fríe. Un ojo se abre. Luego el otro. El feto la mira. Se ven fijamente. Una náusea la invade. Entonces, Tania despierta. Trata de abrir los ojos. Y en ese momento, cae en la cuenta que se encuentra en una balsa. La deriva en medio del océano. Tania, perturbada, grita y vuelve a despertar. Camina por el estrecho corredor cuando hace un alto. Es sorprendida al ver la silueta de una niña bajar por las escaleras. Piensa que es un espejismo. Va tras ella, pero la pierde de vista. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Sal, donde quiera que estés escondida. No te haría daño. Entonces, Tania desesperada grita y llora. De pronto siente una extraña presencia que la hace estremecer de pie a cabeza. Cuando alza la pared, una dulce mirada la observa. Y en un momento, su mente se paraliza, proyectando la imagen de un feto ahogado en el agua, viéndola a los ojos. Y Tania despierta. Toma un poco de aire. Cuando se da cuenta, puede sentir humedad alrededor de ella. No era agua lo que la encontraba en ese lugar. Se hallaba dentro de aquel viejo y olvidado pozo ubicado frente a la casa. El fondo parecía estar lleno y construido de placenta. Tania se encontraba nadando y flotando sobre aquel gel. Trataba de salir, arrastrando el cuerpo. Por un momento, recupera la fuerza y se dirige a tomar un baño. Mientras se encuentra en la ducha, puede observar su rostro cansado, reflejado en el espejo. En un minuto, pierde de su mirada y al otro minuto regresa. Se mete a la regadera, disfrutando el agua caliente cayendo sobre su cuerpo. De pronto, al frotar su cuerpo, partes de carne se desprendían y fluían en el agua. Tania grita desesperadamente, viendo pedazos de ella tragados por el caño. En un instante a otro, Tania despierta. Se encuentra en el corredor de la casa, espejos que la reflejan. A lo largo del corredor había diversas mujeres sentadas. Caminaban viéndolas al final del corredor. La esperaba una niebla naranja que ocultaba el camino. La curiosidad de Tania la impulsaba a seguir. Una mano la tomó por el brazo. Y Paula tientemente dibujaba la presencia de una mujer que no dejaba de mirarla. Mientras caminaba al lado de ella, pocos instantes pasaron. Cuando Tania comienza a hacer un sinnúmero de preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? No puedo recordar nada. Tal vez tú también seas una alucinación. ¡Dime! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo sabes? ¡Contesta! La mujer se desvanece entre la niebla y Tania grita. ¡Nero! ¡No te vayas! Por favor, dime, ¿cómo se olvida aquí? Tania, en medio de aquella fría neblina, avanzaba cautelosamente, poco a poco, aclarando el terreno. Y en medio de la neblina, se iba definiendo un camino que la llevaba por un bosque, cuyo clima era frío. Esto le provocaba calos fríos, los dientes, tiritan. Tania cautelosamente camina por el sendero cuando sintió una extraña brisa de aire que llamó su atención. Subirtamente comenzó a entrar en pánico. Algo venía por ella. Al correr comenzaba a anochecer. Una lluvia torrencial caía sobre Tania, lo cual impidió ver un hoyo profundo por el que resbaló. Cayó por una especie de tobogán, resbalando hasta dar un río subterráneo que la arrastró a desembocar a un precipicio. Al sentir el vacío, Tania grita y despierta. Sobresaltada del sueño anterior, se da cuenta que se encuentra atrapada en un enorme reloj de arena. Recuerdos gota por gota caían sobre su rostro al observar Tania a través del cristal. Había una inquietante obscuridad. Un abismo de agua se encontraba debajo de sus pies. Tania desespera. Camina de un lado al otro. Esto pasará y esto pasará. Una y otra vez, una voz en su mente hablaba durante un largo rato. Sin darse cuenta, cae una gota de agua sobre la vela, dejándola en total obscuridad. Tania llora con desconsuelo, con ojos hinchados y medio a cerrar. En lo lejos, percibe una luz que aparece en la profundidad del mar. Tania se extremece, inquieta e indefensa. Con impaciencia, mira el resplandor de la entidad, acercándose cada vez más. Por otro lado, el aire, el aire se iba enfriando y ya no le era suficiente. Poco a poco se extinguía y el agua fría iba cubriendo parte de su cuerpo, sufriendo hipotermia, la cual había debilitándola. Mientras observaba en la profundidad aquella luz brillante, un latido provenía del abismo y se aproximaba en un momento. Tania pavilece por el frío y la enorme, la enorme y desconocida existencia, la paraliza. Flashbacks. Una y otra vez vienen a su mente el frío corredor de su casa. En ese momento, Tania despierta. Lo hace en medio de un camino que daba un laberinto natural. Era una noche tranquila. La luna se reflejaba en los canales de agua cristalina entre chinampas e isolotes de tierra. Un aire salitre era percibido por Tania mientras caminaba por aquel laberinto natural que la conducía a un mirador. A lo lejos se observa una montaña de cristal en forma de pirámide prehispánica que desprendía una luz brillante. En medio de la pirámide, una cascada de agua cristalina que se precipitaba, formando los canales de agua de aquel mundo acuático, lo cual sorprendió a Tania. Una especie de imán la magnetizaba, haciéndola estremecer ante aquella extraña sensación, provocando un estado de hipnosis que le impulsaba a ir a la pirámide. Una extraña necesidad casi obsesiva llevaba a Tania por sendas desconocidas. Esta vez no temía. Sin embargo, no podía recordar el haber estado en ese lugar. Una apnesia bloqueaba el recuerdo de los sueños anteriores. Pero justo en ese momento, en que vacaba por la ciénaga, Tania llega a la pirámide. Y en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra viendo su propio sacrificio. Había un monje clavando una daga en el cuerpo atado de una mujer, que era ella misma. El monje voltea y entonces Tania puede darse cuenta que nunca existió. Sabe por un instante las respuestas a todas las preguntas hechas durante el viaje alucinatorio que tuvo, un segundo antes de evitar el alumbramiento. Tania nunca existió. Tan solo era el recuerdo de una construcción mental instantánea antes de ser exterminada. Entonces, despierto en una balsa en medio de un mar salobre y apniótico. Un hurguido latido. Una ráfaga ausente. Una voz. Soy tu último recuerdo onírico. Ese que tiendes a olvidar. Un producto de tu imaginación. No, bueno, 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 con ese viajezote, mi queridísima, sexto sol. Ahora sí que un viaje, pues, impresionante. No, 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 no tengo más palabras que dar, queridísima, sexto sol. Maravilloso, maravilloso, este, revelador. Y, bueno, en esa espiral continua. Yo hago la pregunta acá al equipo de Aura Mágica, al equipo de Código Amor también, por supuesto. Y aparte desde la parte psicológica, Fran, este, también puede haber por ahí algo. Este, la interpretación anírica, pero, bueno, todas revelaciones, símbolos mágicos. Obvio, sexto sol también sabe de este mundo, ¿no? Pero, ¿puede haber alguna revelación paranormal, este, ver, Lalo, Fran? Bueno, ¿te acuerdas que cuando dimos clasificaciones de fantasmas en el programa? Sí. Bueno, clasificaciones de fantasmas según Aura Mágica, porque, ¿no? Porque sí hay muchos tipos de fantasmas, ¿no? Claro. Uno de las, eh, uno de estos energías, podría decirse, o espíritus, sería inductor. Ok. Hay espíritus que tienen la capacidad de influir en los sueños de alguna manera, ¿no? Ok. Este, eso, pues sí puede generar como pesadillas o angustia. Ahora, si lo fomenta con sus propios miedos, pues se genera una buena pesadilla, ¿no? Sí, un viajesote bien a gusto, bien a gusto. Ya también Erraes nos dice, pues desde la chinampa ahí con sexto sol, este, dice, nos pusimos chinitos. Bueno, también todos acá, este, en el agua. Como siempre digo, uno lo lee antes del programa, pero ya escuchándolo con Dimas, ya es, ya, 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 ya cambia el, 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 el feeling, ¿no? Completamente. Este, pero, Fran, este, algo que, 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 que anexar. Pues yo me quedé congelada también, porque fue muy vívido, ¿no? Todos, todos los, los paisajes que describe, pero todas las situaciones eran tan vívidas que, no sé, a lo mejor también fueron recuerdos de vidas pasadas. Muchas cosas que pudieron haber pasado, inclusive el haber sido un feto y que lo abortaran, o sea, que no llegara a vivir. El tener conciencia, me he comentado que con la obsidiana una persona vio que cuando estaba en el útero no la iban a tener. Sí, 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 sí. Y ella prometió que iba a ser la mejor hija del mundo si la, le permitían vivir. Y entonces esta mujer tenía más de 40 años y era incapaz de decirle que no a sus papás, incapaz de hacer su vida y de irse. Claro. Hasta que logra romper eso, pero no lo recordaba. Sí, claro. Entonces, a mí es lo que me viene como, podría ser. Bueno, pues ahí está, ahí está. Muchas gracias, Frank. El mundo mírico es increíble, ¿no? La forma, la narrativa tan descriptiva que hace es hermosa. Como sueño, es una pesadilla que rayaría en una agresión ya, ¿no? O sea, ya no solo es una pesadilla, es una agresión. Un punto de vista psicológico nos habla de que todos los sueños es ansiedad. No existen sueños bonitos. Sí. Incluso el más bonito está cargado de ansiedad. Sí, por supuesto. La ansiedad de regresar a él. O incluso de, chin, es que me estaba casando con Angelina Jolie y no era ella lo último. Y cuando apenas nos iba el padre, nos daba la bendición, chin, me despertaron, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es desde el punto de vista psicológico. Creo que hay muchísimos mensajes. Todos, si te fijas, todos van al interior, a la vida intrauterina, al despertar, al agua. Sí, 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 es maravilloso, aunque sí raya en una pesadilla muy truculenta, ¿no? Sí, y en ese vaivén que nos trae. Y luego, quien lo lee con esa entonación que le pone, si me decían algo, ¿qué pasa? Digo, es que estoy emocionado con Dimas. Quiero ver qué pasa. Sí, ¿no? Sí, estamos todos clavados ahí, como siempre cuando nos leen las leyendas. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias, mi estimado Dimas. Como siempre, se te agradece ahí el apoyo técnico. Hoy sí fueron más de cinco minutos de fama, me parece. Muy bien. Sí, entonces ya está. Nos dice, Raez, ¿creen que Sexto Sol y sus proyectos literarios ganen el concurso de cuento? Pues con la redacción que tiene. Yo doy mi voto. Sí, ¿no? Yo también. No, 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 está excelente porque sí, o sea, Dimas habla, ¿no? Pero la redacción la hizo Sexto Sol, ¿no? Entonces creo que ahí directamente no hay mayor juicio al respecto. Escribe un cuento y... Muy bueno este... Estuve un cuento y presentando un concurso, diría muy bien. Ahí está, ahí está que dicen a Sexto Sol. Y bueno, pues queridos comensales, vamos a corte musical, regresamos, vamos a activar. Bueno, pues bien, escribe un cuento, regístralo y luego... Y luego lo mandas a concurso, sí, exactamente, exactamente. Vamos a regresar. Ya tengo aquí el nombre de cinco personas. Quienes estén interesados, ya saben también la mecánica, por favor, nombre completo. También le den me gusta en la página de Código Amor. Ya lo compartimos nosotros a través del Ajo. La pueden encontrar en nuestra biografía, que ahora le llaman así, biografía. La pueden encontrar ahí, el vínculo directo a Código Amor, le dan ahí me gusta. Y, este, por favor, y ya, este, pues regresamos con la activación. Las personas con el hecho de escucharnos se va a estar haciendo. Es decir, puedes compartirlo y que se comuniquen, que se conecten ahorita. Va a quedar guardado y después lo vas a poder... Con el simple hecho de escucharlo, se va a activar. Esta es una primicia que nunca ha sucedido. De hecho, esto nos la acaban de dar ahorita. ¿Qué quiere decir? Aprovechemos. Lo puedes compartir las veces que tú quieras, queda guardado. Sí, 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 sí. Y lo compartes con quien tú quieras y los que estén en la máquina lo van a estar recibiendo. Y se va a hacer. Ahí está, ahí está. Eso es muy padre. No hay pretexto. Entonces, regresando, lo hacemos. Y es más, háganle al estilo Alex Lora del Tri de Mamá Aprende la Televisión. Porque nos van a activar. Ahora sí, de mamá, métete al ajo porque nos van a activar. Pues si tienen ahí familia despierta. Ah, esta pregunta no la hice. Llegó en corte. Era de Pamela. ¿La activación funciona con animales? ¿O ya están activados? Mira, lo que pasa es que como el animalito no necesita tanto aprender como nosotros, lo vas a ver. Nosotros somos los únicos brutos. Yo hice la prueba con mi perrita, ya está un poquito grandecita, le puse spray, muy, muy aliviada, muy a todo dar. No lo necesitan tanto los animales, no lo necesitamos más nosotros. Sí, claro. Pero sí va a estar diferente. A veces, cuando están los animales, se duermen. Se quedan dormiditos. Y luego como si despertaran. Eso es muy padre verlo también en ellos. Bueno, pues también todos los que tengan ahí a sus animales de compañía en casa, bueno, pues también, si los tienen cerca, pues vamos a ver también cuál es la... Nos interesa también, porque como dice Fran, ¿no? O sea, es primera vez que se hace de esta manera. Entonces, y por internet y a distintas distancias del mundo, entonces... Quieren caer a la humanidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, regresamos. Vámonos a Corte Musical, Dimas. Ya sin espantarnos, dinos que vamos a degustar en este momento, por favor. Claro que sí, señor Gaviño, Fran, Verón, Eduardo, queridos comensales, dado que no está redactado por Sexto Sol, no sufriremos algún ataque de miedo, pero degustaremos la sugerencia musical de Proper Man con este par de... Sugerencia musical de Proper Man con nuestra part-tender invitada, Mia Olao, con este par de melodías, Boxer and How. Perfecto, mi estimadísima Dimas. Y ahora sí, queridos comensales, esto es El Ajo. Y estamos en todos los bolis. Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Vámonos, Dimas. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestra part-tender invitada. Regresamos.